Amad a vuestros enemigos. Si ayer veíamos en la palabra de vida que el Señor nos pedía que no agrediéramos a aquellos que nos agreden, hoy damos un paso más. Porque no solamente nos dice defiéndete de ellos, sino dice les tienes que amar. Les tienes que amar. ¿Cómo puedo querer a un señor que ha roto mi familia? ¿Cómo puedo querer a una señora que me ha calumniado y que me ha hecho un daño inmenso? ¿Cómo puedo amar a aquel que ha destruido la vida de los que yo más quiero o me ha destruido a mí? Y cuando el Señor dice amad a vuestros enemigos, no significa un sentimiento que me gustan mucho, que me caen fenomenal, sino bueno, pues simplemente ese amor que significa, primero, no condenarlos, y segundo, pedir para que la conversión, el cambio del corazón suceda. Fijaos que nosotros pensamos que el perdón se cimienta en la justicia y la justicia es esa virtud de dar a cada uno lo suyo y por tanto amar a un enemigo no significa decir, venga, si me ha robado, vuélveme a robar otra vez. Será decir, mira, me ha robado, tienes que pagar las consecuencias del robo, no porque yo te las pida, sino porque efectivamente lo exige la justicia y yo no te voy a hacer ningún daño ni ningún mal. O sea, no puedo ni quiero odiarte, no puedo ni quiero provocar hacerte daño. Y a mí me parece que no es poco a esos enemigos, como sacarlos de nuestros objetivos, de nuestra vida, no podemos, repito, querer como destruir a los que destruyen. Nos convertiríamos iguales, seríamos como ellos y por tanto haríamos lo que condenamos. ¿Se lo merecen? Bueno, el juicio es de Dios. Y solo Dios sabe lo que hay en corazón de cada ser humano, solo sabe Dios hasta qué punto la oscuridad ha inundado un corazón y por eso nosotros no podemos juzgar a las personas del todo, podemos juzgar los hechos que hacen las personas, pero a las personas no las podemos juzgar porque solo Dios conoce cada instante de cada momento de la vida de cada persona. Si ha tenido miedo, si ha tenido déficit, si ha tenido demasiado éxito, si tiene soberbia o no la tiene, no lo sabemos. Y por eso el Señor sí nos pide un paso más que es amada a vuestros enemigos. Jesús crucificado decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Intentó buscar una disculpa y nosotros evidentemente no tenemos la grandeza de Jesús, pero sí tenemos su gracia. Y si podemos decir, Padre, perdónales, a mí me gustaría que se dieran cuenta. Claro, Dios siempre perdona, ellos tienen que recibir el perdón. Y tú puedes perdonar a tus enemigos de todo corazón y ellos quieren seguir siendo tus enemigos porque no aceptan. Tú les has perdonado pero no quieren tu perdón. Yo siempre comparto con vosotros que perdonar no es ser tonto. Perdonar no es dejar que me vuelvan a hacer otra vez la misma faena, sino que perdonar efectivamente es tener una nobleza de corazón en la cual efectivamente tú no vas a albergar ni el más mínimo instante de deseos de venganza, de deseos de destruir a quien te ha querido destruir a ti. La señal por la que os conocerán es si os amáis, que os améis como yo os he amado. Y el amor de Cristo es un amor perdonador, incluso a los que a veces actúan como a nuestros enemigos.